Muy importante tener a Denise y también a Panchito. Doménica, tú has tenido una sobrecarga también muscular y de cansancio alrededor de estas últimas semanas porque has estado compitiendo todos los días. Buenas noches, sí, definitivamente. Yo incluso se lo dije a Isis de que ya estaba cansada literalmente porque no he parado desde que llegué acá a Copate. Entonces obviamente el cuerpo se resiente muchas veces, aparte que yo llevo compitiendo muchísimo más tiempo. Solo tuve tres meses de para, sin embargo ahora los circuitos no están como al inicio, están mucho más difíciles y obviamente todos los días uno se sobrecarga. Por supuesto. Y eso es lo que hemos visto también en el equipo naranja, una doménica también muy cansada, frustrada porque es verdad, la carga ha caído en unos por el tema de las lesiones y es ahí donde nos preguntamos también qué es lo que podría pasar. Y ya producción tomó una decisión, pero antes veamos algo que nos comentó Darken, que será en este momento lo que vamos a ver. El equipo naranja está destrozado. Doménica es una de ellas que ya no soporta esta situación. ¿Qué pasa con el equipo naranja? ¿Habrá tomado una difícil decisión sobre su participación en combate? A mí sinceramente hoy me da igual si mañana ganamos o perdemos. Me da igual si mañana ganamos o perdemos. Esto lo vamos a desarrollar más porque dice que le da igual si ganamos o perdemos. Obviamente ya habla una mente ya muy cansada, la verdad. Está ya también ofuscada y es notorio también. Y no solo eso, sino que es entendible. Pero a tal nivel de decir me da igual si ganamos o perdemos. O sea, a tal nivel es el cansancio que Doménica, que sabemos que también es muy metida en la competencia, que también es muy aguerrida, que se apasiona por su equipo. Que llegue a decir esta frase es muy choqueante, la verdad. O sea, algo está pasando con el equipo naranja. Pero bueno, por el momento, Carlitos. ¡Gracias!